El diario estadounidense Financial Times agregó este martes que la entidad germana tiene su sede principal en Frankfurt y es la segunda en importancia del país luego del Deutsche Bank, que aparece como el quinto banco más poderoso del mundo. Commerce Bank está obligado a erogar una penalización de mil millones de dólares de acuerdo con disposiciones estadounidenses que establecen multas para agentes bancarios con transacciones vinculadas con Cuba por medio de sucursales norteamericanas. El reporte agrega que Washington inició una investigación a gran escala contra bancos europeos, posibles violadores de ese régimen de sanciones. El gobierno cubano ha denunciado constantemente las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos en su contra, a cuya protesta se suman entidades económicas de casi todo el mundo.